En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Hola, buenas noches, señor Presidente. En principio no quiero atribuirme la potestad de hablar en nombre de las mujeres, por mi condición de género, considero que no corresponde. Por eso recurro al siguiente texto escrito por la trabajadora del cuero, Claudia Lázaro, integrante de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT. Las mujeres trabajadoras sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de las y los otros. El 75% de las tareas de cuidado familiar, comunitario y social lo hacemos las mujeres. No solo cuidamos de las y los hijos, también en muchos casos de las personas enfermas, ancianos y compartimos el cuidado de nuestras comunidades. En este sentido, decidir gestar o no es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro. Las consecuencias de someternos a la clandestinidad que impone el aborto ilegal son muy graves, no solo puede provocarnos infertilidad, básicamente corremos peligro de muerte. Esta clandestinidad nos deja sin derechos y desprotegidas a las mujeres trabajadoras. No nos deja acceder a nuestras obras sociales y al no poder cristalizar lo que nos pasa, no accedemos a las licencias por salud, perdiendo en muchos casos los días de trabajo, los permisos, los premios, el presentismo y peor aún, en muchos casos nuestros trabajos. Por eso creemos que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo fundamentalmente potenciará las políticas de salud pública y los derechos de nosotras sobre nuestros cuerpos y autonomía. Este proyecto no solo salva vidas, tenemos la oportunidad de dejar atrás la injusta y humillante clandestinidad que impone el aborto. Como una humilde mujer trabajadora, peronista y de fe cristiana, apelo a que podamos dar este necesario paso como sociedad para evitar que más mujeres se expongan a una segura muerte clandestina. Sigamos ampliando derechos en esta Argentina que comenzamos a reconstruir entre todos y todas. Señor Presidente, como trabajador no puedo desconocer esta realidad. Como católico creo firmemente en la misericordia hacia todas las mujeres. Como peronista también soy heredero de las históricas luchas y conquistas por los derechos de las mujeres que llevó adelante Eva Perón. Y como diputado, mi voto es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Señor Presidente, hoy celebramos 37 años de democracia. Recordar que este pueblo sufrió 7 años de dictadura cívico-militar, donde fueron detenidos y desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras. Destacar que gran parte de esta democracia y de esta cesión se la debemos a ellos y a ellas. Que sea ley. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Correa, sobre todo por el ahorro en el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.